Por esa puerta huyo diciendo, nunca. Por esa puerta ha de volver un día. Al cerrar esa puerta dejó trunca la hebra de oro de la esperanza mía. Por esa puerta ha de volver un día. Cada vez que el impulso de la brisa, como una mano débil indecisa, levemente sacude la vidriera, palpita más a prisa, mucho más a prisa mi corazón cobarde que la espera. Desde mi mesa de trabajo veo la puerta con que sueñan mis antojos y acecha agazapado mi deseo en el trémulo fondo de mis ojos. Por cuánto tiempo solitario esquivo he de aguardar con la mirada incierta a que Dios me devuelva compasivo a la mujer que huyó por esa puerta. ¿Cuándo habrán de temblar esos cristales empujados por sus manos ducales? Y con su beso ha de llegar a ellas cual me llegan las noches invernales el beso piadoso de una estrella. Señor, ya la pálida está alerta. Señor, cae la tarde ya en mi día y se congela mi esperanza ayerta. Señor, haz que se abra al fin la puerta y entre por ella la adorada mía, porque por esa puerta yo sé que ha de volver un día.